Bueno, vamos a ver qué inventamos entonces. Bueno, habíamos hecho hoy un, mientras ensayábamos, un chamamé clásico, muy conocido, que era Forastero de Liberá. Bueno, con ese tema y agradeciendo a la Fundación Uoco y a todos los que organizan este evento por la invitación, por tenerme en cuenta. Muy agradecido al señor Bordón y a toda la gente que mira y escucha atentamente. Les agradezco de todo corazón encontrar este tipo de público. Es una bendición. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!